Jejeje, voy a revisar los comentarios de la parte 4. Wow, hay uno, voy a leerlo. Querido Mapache 252. Te propongo un reto. Ya sabes que un niño mal creado llamado Flexkato, y que es rico, siempre humilla a otros. Lo que te propongo es que te vayas a la casa de él y te robes algunas cosas. ¿Te parece bien? Ah, y también ve con tus amigos. Ja 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 ja, pues si Willy Wonka les dio una lección a los niños, no se lo voy a dar. Bueno, voy a ver qué hacer. Muy bien Mapache, aquí estamos. Ah, y aquí está tu lista. Te esperaremos afuera. Ah bueno. Voy a entrar. ¿Por qué Flexkato dejaría la puerta abierta? Ja, quién sabe. Ah, bendito reloj. Ja, sácate. Uf, menos mal que no se cayó la televisión y el DVD player. Bueno, voy a coger la tectera. Pero es más, esta lista está en inglés. Agradezca que entiendo esto. Bueno, es normal tener un corta césped. O, Gase, voy a cortar estos cables. O, Gase, voy a cortar estos cables. Ah, se me había quedado la tablet. Ah, no me había dado cuenta que se me quedó la consola de videojuegos. Espero que sea una Nintendo Switch XD. Bueno, creo que ya es todo en el primer piso. Sigamos en el segundo. Anda mira, aquí hay más dinero y más de esas letritas. Eh, ¿qué sería de la habitación del frente? Oh, Gajajajajajaja. ¿De qué servirá ese código? No tengo la menor idea. Oh, aquí hay una caja fuerte. Voy a digitar el código. Ah, bendito reloj, Gajajajajaja. Bien, si funcionó el código. Ah, carico, 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 carico. Hay una barra de... Bueno, Gajajajajaja. Bueno, voy a buscar lo último de la lista. Si no me acuerdo es... Una guitarra. Sí, efectivamente. Bueno, voy a salir de este lugar. Ah, 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 reloj, ga, quítate. Ahora sí salgamos de este lugar. Wow, Mapache lo has conseguido. Y además conseguiste las cosas que pedimos. Bueno, sí, vayámonos antes de que viene Flexkato. Bueno, Gajajajajaja. No es mi culpa, él se lo merece por ser malcriado. Gajajajaja. Quiero ver la cara que ponga, cuando vea que le robamos su casa. Gajajajajaja. Gajajajajaja. Sí. Bueno, pero ya robamos su casa, dejemos eso en el pasado. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y...